Bien, yo solamente voy a explicar nuestra opinión, la opinión que tenemos sobre el libro blanco que ha elaborado el Ministerio de Asuntos Sociales. Pero antes quiero hacerles una pequeña reflexión. Nosotros somos lo que los filósofos denominan el alter ego. Somos aquellos de los que todos ustedes hablan con tanta naturalidad. Y somos esos que no podemos entrar en la mesa del Congreso para hablar con naturalidad porque la mesa no está pensada para nosotros. Somos esos que cuando llegamos aquí nunca podemos entrar solos. De hecho, tenemos un compañero, tenemos 20 compañeros en la calle, pero uno está en la calle, calle, en la calzada, porque él se niega a que le ayuden a subir un escalón. Lo que reivindica es que le pongan un rebaje. Señorías, en este Congreso, y ya he venido cuatro veces y lo he dicho siempre, un ciudadano como yo está permanentemente discriminado porque no puede ni entrar solo. ¿Ustedes necesitan alguna ayuda para entrar aquí? ¿O entran solos? El rebaje está enfrente, pero yo vengo al Congreso. Yo querría hablar como cualquier ciudadano debajo de la mesa. No puedo. Así está hecho el mundo, porque el mundo está contemplando y diseñado con unos parámetros que no existen en realidad. Y unos parámetros a los que ustedes mismos no se ajustarán en el futuro. Por lo tanto, lo que reivindicamos nosotros es una opción para construir una sociedad mejor para todos, ustedes incluidos. Cuando hagan esta ley, no piensen en nosotros solo. Nosotros somos todos los que estamos aquí, más otros muchos más que no han enviado la foto porque no se ha dado tiempo porque querían. Piensen en ustedes mismos. Piensen en si querrían una opción. Si querrían en ustedes ir a una residencia o que les den un centro de día, o si preferirían quedarse en su casa y vivir en su entorno habitual. Y eso es independientemente de que han traído en ustedes 40 como tenemos los que estamos aquí, o 60 o 70 o 90 como mi abuela, que también prefiere quedarse en casa. Y también quiere asistencia personal porque tiene el vicio de decidir cómo vivir. Y es ella la que manda en su casa y prefiere vivir sola con un asistente personal. Luego, esa separación no es tan fácil. Yo cuando cumpla 65, si es que lo llego a cumplir, seguiré queriendo tener una vida independiente. No piensen ustedes que esto es solamente que nosotros pedimos cosas independientes. No, que dimos la libertad de opción para todos los individuos en cualquier edad, a cualquier edad. La vida activa, evidentemente, no es la misma de un niño de 4 años que de una persona de 95 años, adaptada a la vida que realice. Todo esto lo digo porque en el libro blanco está hecho por unos grandes expertos, fantásticos expertos. Que han hecho un excelente libro verde. Ustedes sabrán, señorías, que un libro verde es el previo al libro blanco. El libro verde es el que se hace el diagnóstico de la situación y el libro blanco es el que se definen las estrategias. Bien, pues en este libro blanco nosotros tenemos otro vicio, que es que sabemos leer y pensar. Y sabemos de lo nuestro porque lo vimos todo el día. Pues en este libro blanco no hay estrategias, no hay definición de estrategias. Luego es difícil opinar sobre unas estrategias que no están definidas. El capítulo 12 es una serie de se podría, se podría, se podría, se podría, se podría, pero no llegamos a ningún lado. No hay ningún puerto, no hay ninguna definición de qué diante se va a hacer. Eso sí, ese libro blanco está en, es un excelente resumen, es un diagnóstico perfecto, es la Biblia. Yo considero que podríamos poner con todos como la Biblia de discapacidad. Es un excelente resumen de todo lo que ha pasado en este país. Y en este excelente resumen nosotros somos, a ver que me vienen las palabras, nosotros somos inválidos, grandes inválidos, minusválidos, impedidos, inútiles, subnormales, discapacitados, personas con discapacidad. Ahora, ¿algún término que me defina como ciudadano? ¿Algún término que me defina como un igual? ¿Tan inútil soy? ¿También se lee? Y aunque no supiera leer, ¿y qué? Esos términos vienen de toda una historia y nosotros luchamos contra toda la historia. Les pedimos ayuda a luchar contra esa historia, pero nosotros queremos ser ciudadanos, personas diferentes. Queremos tener una denominación corriente, no discriminatoria. Luchamos contra el pensamiento desde la terminología, por eso queremos el cambio del nombre de la ley. En ese libro blanco, además, se parte de lo que dice, y lo define muy bien, de un modelo médico rehabilitador. Señorías, hace 15 años me dijeron que dentro de 10 años caminaría. Hace 5 me dijeron que dentro de 10 caminaría. Señorías, ya no me lo creo. Yo ya no voy a caminar, si es que me da igual. No es mi problema caminar o no, no se trata de curarme o no. Se trata de, aunque yo me curara, ¿quién más se iba a curar? Yo qué sé. Somos 3 millones y medio, y es más, con la edad vamos a peor. Se trata de construir una sociedad en la que todos seamos bienvenidos. No rehabilitarnos, no curarnos. Se trata de construir una sociedad en la que todos quepamos, todos quepamos como ciudadanos diversos que aportan a esta sociedad. En ese libro se nos trata como a los otros, como gente que no existe, como ciudadanos que no existen. Estos señores tienen nombre y apellidos, somos los que estamos aquí, hemos venido todos. Y ellos saben que están aquí dentro y otros 20 que están en la calle y que no han podido entrar, aunque hay mucho sitio vacío, pero no les han dejado entrar por temas de protocolo, entiendo. Y otros 20 que están en la calle y entendemos que esto es muy importante, porque nosotros queremos saber y queremos participar en lo que se hable sobre nosotros. De acuerdo, se dice que se enfatizan valores tradicionales como el apoyo familiar en el libro blanco. No, pero es que los latinos tenemos ese apoyo familiar. Señores, el apoyo familiar, no nos vamos a engañar, es lo que se llama el apoyo de la madre, de la hermana, de la prima, gratis. Entonces, encubre una ausencia de puesta encima de la mesa de recursos del Estado. Ese valor no se puede poner encima de la mesa. Eso no es un valor, es una opción. Como cualquier ciudadano, si prefiere estar en su casa con su madre, me parece mucho más razonable que que se vaya afuera. Pero claro, cuando no tiene más opción que eso la residencia, como verán ustedes en alguna diapositiva de aquí, mi madre con 78 años cuida de mí todos los días. Ese es un problema de cientos, no sé si cientos, pero miles de ciudadanos seguro. El libro blanco acepta la participación del usuario en el pago de servicios en función de sus ingresos, cosa que además el CERMI parece aceptar con cierta naturalidad. Cosa que nosotros no aceptamos. ¿Por qué? Primero, porque contabiene una directriz del Consejo de Europa y la Unión Europea, en la que se establece que los sistemas de financiación de la dependencia no deben hacerse en función de ingresos. El copago no es un copago, sino que se llama tope de prestaciones, que eso sí que es aceptable. Hay tope de prestaciones en todos los cambios. Y en cualquier caso, si ustedes van a hacer un cuarto pilar del bienestar, ¿por qué va a ser diferente de los otros? La sanidad, la educación, las pensiones. Creo que Botín tendrá la misma pensión máxima que cualquier otro ciudadano, independientemente de su patrimonio. Lo mismo podría ir a cualquier médico y sus hijos pudieran estudiar en cualquier colegio. ¿Por qué este pilar del bienestar va a ser diferente? En el CERMI blanco se habla del asistente personal, porque por fin sí nos han dejado una pequeña puerta abierta, pero su concepción filosófica es completamente errónea. Parte de modelo, en vez de sociosanitario, sanitario y social. Vamos a meterlos todos en los hospitales, en las redes sociales, porque no sabemos con ellos. No, señorías, nosotros utilizamos los servicios sanitarios como cualquier otro ciudadano. Unos más, otros menos, en función de nuestras necesidades. Pero queremos permanecer en nuestro domicilio y la mayor parte del tiempo no hablamos de médicos. Yo me pongo el otro día en una televisión autonómica y les decía, no, si yo tomo más alcohol que medicinas. A ver si nos aclaramos. Que es que parece que porque tengan una tetraplegia me habían puesto una uvi a mi disposición, una uvi móvil. Esto es que se han creído que es una tetraplegia, es una cosa. No nos consideran como ciudadanos, nos consideran como enfermos. Eso es un error. Somos ciudadanos que tenemos necesidades sanitarias específicas. En el libro blanco no se habla de regulación de la figura de asistente personal, que como el CERMI estamos de acuerdo en que se contemple, se figure, se regule, porque es la herramienta fundamental, como acaba de decir Alejandro, para poder participar en la ciudadanía y en la igualdad de oportunidades. Concluyo, señorías, diciendo que somos ciudadanos de pleno derecho, europeos y españoles. Lo que nosotros pedimos ya está en Europa, ya funciona en Europa, no pedimos ninguna invención del otro mundo. Pedimos libertad de opción, igualdad de oportunidades y no discriminación. Discriminación que sufrimos ciudadanos como nosotros todos los días, 24 horas al día. Pedimos recursos para poder vivir dignamente antes de que para poder morir dignamente. Pedimos poder tener control de nuestras vidas y pedimos que no se haga nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. El enfoque que deberían hacer ustedes sobre esta ley y tiene una oportunidad de oro adelantarse al resto de Europa es un enfoque de no discriminación basándose en los mismos principios que la ley de igualdad y no de oportunidades y no discriminación. Un enfoque de derechos, no discriminación y vida independiente. Muchas gracias, señorías. Gracias. 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 Gracias.